En el complumado dice así, ¡un, dos! ¡Sigo plaseando! Tus amigos los cedreños Algo de lo más reciente Cántale bonito, compa Choco Regálame una miradita Muchacha bonita Olvida de Dios Ahora que me he perdido Por favor te pido Escucha mi voz Anoche de tanto soñarte Mi almohada de besos llené No es una ofreción de mi parte Te juro que a ti te besé Mi almohada se guía de vida Puesto a tu mentira Y a mí se acercó Te dijo dormiré contigo Quítame el vestido Y hazme el amor Me dijiste una noche perfecta Y hoy quiero medirte algo más Hoy no dormiré Hablaré con mi almohada Sé que se acercó Sé que va a comprender Cedreños Hablaré con mi almohada Hablaré con mi almohada Hablaré con mi almohada Sé que se acercó Sé que va a comprender Sé que va a comprender Que el Señor La he besado Siempre ha sido dormido Y en mi sueño He podido A tu alma A tu alma Llegar Eso me va a sonar Es una gran pasada Que no me ha sido dormida